El Día del Amor y la Amistad no siempre es algo dulce para las mujeres, pues en ocasiones sufren de violencia por amor a su pareja. Pues yo creo que aquí es donde las mujeres debemos de empezar, sobre todo a sensibilizarnos y sobre todo tener en cuenta que, como ustedes saben, hemos tenido varios tipos de violencia y sobre todo hay violencia ahorita, la violencia en el noviazgo es una violencia que ha crecido mucho. Yo creo que mientras la mujer tenga la voluntad y acepte cualquier cosa, hasta ahí está bien, pero yo creo que si se convierte en otro tipo de exigencia, esto se va convirtiendo en violencia. María Mercedes Colín Guadarrama, vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, declaró que dentro de los actos de violencia que se presentan, existen ocasiones por amor, es el de la trata de personas. Nosotros, por ser un problema un poco delicado, recibimos alrededor de unas 30 a 40 llamadas mensuales. Nosotros lo que hacemos al recibir estas llamadas las canalizamos directamente a la Procuraduría. La Secretaría de Gobernación dio a conocer que la muerte de mujeres por arma de fuego y explosivos aumentó de 2.8 a 23.8 entre el 2001 y 2010. En tanto, los fallecimientos por golpes sin armas ni violación aumentaron de 8.2 a 18.7%. Víctor Mendoza, Mega Noticias